Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar a tu lado Ay chiquita Como me gustas Como me gustas Eres divina Con tu sonrisa Que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras Que te describa Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar Estar a tu lado Se la dedico con mucho cariño Los que andan enamorados Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me inundiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado No me elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo No soy tu prisionero Y tengo alma De robor Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Puedes ser por tu carácter o mi voluntad Me inundiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado No te elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu amor Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Que en la calle te siguió Pero yo No soy tu prisionero Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta que me gusta y se robó mi corazón Pero yo Pero yo No soy tu prisionero Y tengo alma Que robó Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Se llamo corazón A todos los corazones Gracias Eso es todo Ok Chaka Rakers Cuchela